Mock Draft 1.0 en destino Canton. Vamos a empezar rápidamente, pero antes de eso sí quiero añadir que para mí este es un ejercicio que voy a hacer según lo que yo pienso, pero con una combinación de eso y una combinación de lo que creo que va a suceder justamente para no terminar con situaciones como dejar fuera a Drake May de la primera ronda o a los mariscales de campo, que probablemente sí se van a ir en la primera ronda más allá de que yo esté o no esté de acuerdo con ese tema. Entonces voy a intentar hacer una combinación de ambas cuestiones, pero voy a favorecer obviamente lo que yo piense en este ejercicio. Entonces vamos a arrancar rápidamente. Obviamente arrancaremos con Caleb Williams. Creo que los Bears tienen la posibilidad de hacer un giro radical en la trayectoria del equipo. Pueden elegir al mejor mariscal de campo que personalmente he evaluado yo. Tienen mucho talento en cuanto a receptores. La línea ofensiva es decente. La defensiva es bastante talentosa. Creo que los Bears están en una posición perfecta para pelear por playoffs e incluso un poquito más alto si seleccionan correctamente. Y eso arranca en este draft con Caleb Williams. Después de eso es donde sí creo que empieza a cambiar un poquito la cota. Tenemos a los commanders y todo parece indicar que se van a ir por Jaden Daniels. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces no vamos a sobrepensarlo. No me gusta que Cliff Kingsbury sea quien vaya a entrenar a este mariscal de campo, pero bueno, es lo que es. Jaden Daniels para mí es el segundo mejor mariscal de campo. Entonces vamos a empezar con Jaden Daniels también para los commanders que también están en muy buena posición con Terry McLaurin y todo el talento que tienen alrededor de la posición de mariscal de campo para favorecerlo en su desarrollo. Luego vamos con la tercera selección y aquí es donde probablemente ya no van a estar tan de acuerdo conmigo muchas personas, específicamente los fans de los Patriots, porque yo no creo que haya un mariscal de campo con suficiente talento valor como para tomarlo en esta selección. Y yo soy de la idea también de que vale más la pena construir en torno al mariscal de campo y después tomar al pasador para asistirlo en su desarrollo. Entonces voy a irme primero con Joe Buck porque creo que no tienen mucho talento en la posición de tackle ofensivo, en la línea ofensiva en general. No tienen mucho talento en la posición de receptor tampoco y además creo que esta es una generación con siete, ocho posibles titulares en la posición de mariscal de campo. Y yo preferiría que apuesten en la segunda ronda o que intenten intercambiar hacia abajo, en este mock draft no va a haber intercambios, antes de elegir a un mariscal de campo que desde mi punto de vista no es suficientemente talentoso, desarrollado o que puede jugar desde el primer día como para elegirlo en el top 5, que es lo que yo esperaría de un jugador seleccionado en esa zona, que pueda ser titular desde el primer día. Ahora, con los Cardinals, vamos a irnos con el pick que más odiaría yo como aficionado de los 49ers, como pueden ver, odiaría que agarren a Marvin Harrison Jr. Verdaderamente creo que sería lo que menos me gustaría. Finalmente, después de 15 años nos deshicimos de Larry Fitzgerald y ahora eligen a un jugador que muchos comparan con específicamente Fitzgerald. Entonces, vamos con Marvin Harrison Jr., construir alrededor de Kyler Murray, tiene una Michael Weiss, una Greg Lodge, a Trey McBride. Creo que puede ser una forma en la cual Kyler Murray cuente con suficiente talento como para también girar radicalmente la trayectoria de la ofensiva, porque realmente creo que este es un talento especial, lo de Marvin Harrison Jr., lo que puede ofrecer. Y la línea ofensiva es bastante buena. Perry Johnson contrataron a Jonah Williams, entonces no están forzados a tomar un tackle ofensivo en esta parte del draft. Ahora, los Chargers creo que este es el escenario que menos querrían, porque ya se fue el mejor tackle ofensivo disponible en este draft. Desde mi punto de vista, es Joe Walt el mejor jugador en esta generación del draft y esto es en una clase que tiene a Kyler Williams y que tiene también a Marvin Harrison Jr. Entonces, no crean que lo debo a la ligera. Realmente, Joe Walt me parece un prospecto extraordinario. Y los Chargers sí creo que se van a ir por un jugador en la línea ofensiva. Tienen a Rationslater y si lo combinan con otro tackle ofensivo, creo que podrían definitivamente tener la mejor pareja de tackles en la liga. Y yo me voy a ir con Talisa Fuaga porque creo que Jim Harbaugh es un entrenador que prioriza lo que pueden hacer en el juego terrestre y después intenta en el juego aéreo hacer otras cuestiones. Pero estamos hablando de un entrenador en jefe que en su momento tomó a Anthony Davis y a Mike Ayotari en la primera ronda del draft de 2010 cuando tuvo la posibilidad de hacerlo porque eso es lo que favorece. Él es de la vieja escuela. Entonces, yo sé que Quentin Johnston no es suficiente, Palmer tampoco es suficiente en la posición de receptor, pero la verdad es que este esquema no favorece a ese tipo de jugadores. Entonces, vámonos con Talisa Fuaga y de ahí vamos con los Giants. Los Giants, desde mi punto de vista, necesitan desesperadamente dos cosas, línea ofensiva y receptores. También mariscal de campo. Daniel Jules no es la respuesta a largo plazo, pero es el problema número 10 de todos los que tienen en la plantilla. Entonces, vamos a empezar a darle cierto talento con el cual pueda trabajar su mariscal de campo. Y sí creo que como eligieron Evan Neal recientemente, Andrew Thomas recientemente, muy alto en el draft, quizás intenten ver qué tienen con esos jugadores antes de elegir otro tackle ofensivo tan alto en el sorteo colegial. Entonces, están Malik Nevers, está Romo Dunce. Personalmente, favorezco a Malik Nevers, me gusta un poquito más. Entonces, vámonos con él, pero entendería también si se van por Romo Dunce. Ahora, con los Titans, creo que también están en una situación en la cual han construido o han elegido ya en agencia libre, sumado talento en las posiciones en las cuales necesitaban jugadores. Lo único que no han hecho es sumar un tackle ofensivo. Alguien que pueda jugar al lado de David Skoronsky y proteger el lado ciego de Will Levis. Entonces, aquí me voy a ir con Olu Fashanu simple y sencillamente porque creo que tienen uno de los mejores entrenadores de línea ofensiva de la NFL y lo pueden desarrollar. Olu Fashanu es un prospecto que está verde, pero tiene un techo altísimo. Entonces, si llega una situación en la cual puede crecer y lo van a desarrollar correctamente, creo que son los Titans. Así que vámonos con Olu Fashanu en esta selección. Ahora, con los Falcons, algo me dice, me encantaría verlos tomar un receptor y algo me dice que podrían hacerlo. Sin embargo, sí pienso que estando en esta posición pueden tomar al mejor jugador, al mejor caza mariscal es necesario porque no cuentan con alguien en la posición de ala defensiva que pueda presionar consistentemente al mariscal de campo. Entonces, pues tienen ahora la posibilidad de elegir entre los tres mejores. Yo no soy doctor, yo no sé cómo estén los chequeos médicos de la Yatu Latu, pero para mí es el mejor prospecto en esta posición. Entonces, ¿qué haría yo? Yo me iría por Latu. Si los chequeos médicos indican que no va, hay preocupación sobre la posibilidad de que se mantenga sano a largo plazo, que no se va a mantener sano a largo plazo, entonces entendería que se vayan por Dallas Turner, por ejemplo. Creo que es un jugador que 100% se podría ir en esta posición del draft. Pero el Ayatu Latu para mí es un jugador al nivel de los Bousa, es un jugador al nivel de los Hutchinson, de Will Anderson Jr., que vimos elegidos muy alto en el draft y dominaron desde el principio. Entonces, vamos a tomarlo a él. Ya si los chequeos médicos dicen otra cosa, esta es una selección en la cual, por supuesto, que podría quedar mal, pero ya veremos un poquito más adelante. Ahora, los Bears. Mucha gente está poniendo receptores en esta posición, pero yo creo que tienen dos muy buenos. De hecho, tienen dos receptores número uno ya en la plantilla, en Keenan Allen y DJ Moore. Tienen a un buen ala cerrada en Coquemell. Y la línea ofensiva, aunque es decente, creo que podría mejorar. Entonces, vamos a irnos por un tackle ofensivo. Ahora, soy Fautano. A mí me encanta porque creo que tiene versatilidad como tackle o como guardia. Entonces, Braxton Jones, el tackle izquierdo que tienen actualmente, si le ganan la competencia, puedes poner a Fautano al inicio como guardia y fortalecer a toda la línea ofensiva integralmente. Así que, vámonos por él. Más allá de que JC Leigham creo que tiene un techo un poquito más alto, pero Troy Fautano creo que al ofrecerles esa posibilidad de tener a los cinco mejores como titulares desde el inicio y la versatilidad de posición que ofrece, entonces creo que eso es algo que me gusta y la razón por la cual me decantaría con dos prospectos que tienen una calificación muy similar, simple y sencillamente. Pienso que Leigham tiene un techo más alto, ¿no? Pero vámonos por Fautano y así prácticamente estamos concluyendo el top 10 del draft. Ahora, los Jets. ¿Qué van a hacer los Jets? Creo que necesitan ayuda en la línea ofensiva, necesitan ayuda en cuanto a receptores, necesitan muchas cuestiones, pero ¿saben quién está disponible? El último de los talentos generacionales, odio esa etiqueta, pero para mí hay cuatro prospectos en esta clase del draft que son el tipo de jugador que llega una o dos veces cada cinco o diez años más o menos, entonces vale la pena tomarlos cuando están disponibles. Estoy hablando de Brock Bowers. Sí, Brock Bowers para mí es un jugador absolutamente extraordinario que puede desbloquear muchas cosas para un Rodgers y esta ofensiva, entonces vamos a tomarlo a él porque además de Brock Bowers al siguiente mejora a la cerrada creo que hay un bajón importante y en cuanto a receptores no es así, en cuanto a línea ofensiva no es así. Creo que puedes elegir más adelante en el draft jugadores que te puedan apoyar también en esa faceta del juego, entonces vámonos por Brock Bowers y así es como concluimos el top 10 del draft. Ahora, en el pasado ya he dicho que para mí solo hay dos mariscales de campo con talento de primera ronda o que yo estaría, no quiero decir talento de primera ronda porque esta es una generación bastante talentosa, entonces me voy a corregir a mí mismo en ese tema, creo que hay dos mariscales de campo que yo me sentiría cómodo personalmente tomando en la primera ronda. Ahora, aquí es donde les digo, se trata un poco de lo que yo pienso y también de lo que creo que va a pasar. Obviamente no voy a hacer todo el mock draft intentando predecir uno de los eventos más impredecibles de la NFL porque realmente creo que, y de la industria deportiva en general, porque creo que eso es lo que nos encanta del draft, ¿no? Que podemos pasar meses esperando, planeando, pensando que se va a dar de una forma y luego llega y es justo al contrario. Entonces, es un ejercicio interesante y no voy a intentar yo predecir todo, pero sí voy a aceptar que mi valoración de los pasadores probablemente está un poquito más abajo de lo que la NFL realmente piensa y consistentemente vemos mariscales de campo que no se deberían de ir en la primera ronda, pero se van ahí. Entonces, aquí los Vikings, que en los rumores dicen que podrían subir en el draft para tomar un mariscal de campo, tienen la posibilidad de elegir a May, a JJ McCarthy, a Michael Phoenix Jr. o a Bo Nix en este ejercicio. Ahora, yo personalmente pongo a JJ McCarthy, a Michael Phoenix Jr. y a Bo Nix por encima de Drake May. Pero, pero, algo me dice que los Vikings, teniendo a un jugador que es percibido por muchos como talento generacional y etcétera, etcétera, lo tomarían aquí. Así que vamos por Drake May y no estaría tan de acuerdo con esa selección, pero me sorprendería mucho que Drake May no sea el tercer mariscal de campo elegido en el draft por toda la información que haya sobre ese tema, ¿no? Entonces, aquí es un poquito donde sí estoy intentando predecir y no es tanto lo que haría yo. Personalmente, tomaría a Bo Nix en esa selección. Y es exactamente lo que voy a hacer con los broncos que también necesitan un mariscal de campo. Tanto Vikings como broncos necesitan salir con una alternativa. No están, desde mi punto de vista, en la misma categoría que los pechos. Porque para mí, Jacobi Bricete es suficientemente bueno como para ser titular uno o dos años que construyas el talento alrededor y además que te permita desarrollar el talento joven que tengas a la ofensiva para cuando llegue el mariscal de campo. Que sí sea el futuro. Entonces, aquí me voy a ir por Bo Nix para los broncos. Creo que Bo Nix es un prospecto bastante, bastante infravalorado. Yo lo preferiría a J.J. McCarthy. Y también quiero añadir algo para Vikings, broncos, cualquier equipo que pueda estar pensando en subir por uno de estos mariscales de campo. El historial no los favorece. No todas son situaciones como la de Patrick Mahomes que subes y lo tomas en el draft así. La mayoría fracasan y se los digo como fan de un equipo que subió y gastó todo, embargó todo su futuro por elegir a Trey Lance. No siempre funciona. Entonces, aquí me voy a ir con Bo Nix, un jugador que creo que es perfecto para el esquema de Sean Payton. Sean Payton también es de la vieja escuela. Es muy crítico. De repente, con las nuevas generaciones, ese puede ser un tema. Pero Bo Nix es nieto de un entrenador de preparatoria, hijo de un exjugador y exentrenador también. Entonces, definitivamente creo que debe de estar acostumbrado a ese tipo de trato. Y por eso, vámonos con Bo Nix aquí. Luego, con los Raiders, tampoco creo que Aidan O'Connell vaya a ser la respuesta a largo plazo. Ni nada por el estilo. Entonces, vámonos con J.J. McCarthy. Creo que a Antonio Pierce le podría gustar la actitud de J.J. McCarthy. Y también me parece un prospecto, en algunos casos, sobrevalorado si piensas que se puede ir en el top 10. Pero infravalorado si crees que no es un prospecto que se pueda elegir en el top 50, por ejemplo, del draft. Así que vámonos con J.J. McCarthy. Y volaron los mariscales de campo a pesar de que yo pienso que quizás el talento, quizás la situación, no amerita que los elijan en esta posición. Ahora, vámonos con los Saints. Los Saints, si ustedes ven quiénes son los tackles ofensivos en este momento de los Saints, son Trevor Pony, que guácala, basura, desde que lo eligieron en la primera ronda no estuve de acuerdo y no se ha desarrollado. Y en el otro lado tienen a Brian Ramchick, un jugador que sí ha sido bastante bueno cuando ha estado sano, pero que tiene problemas, parece a largo plazo y que probablemente no se va a ir. Entonces, aquí, digo, y que probablemente pueda que no continúe con su carrera. Entonces, aquí voy a tomar a J.C. Leigh, déjame el tackle de Alabama. Creo que es un excelente valor para él. No me sorprendería incluso que se pueda ir en el top 5 o en el top 10, pero ya veremos más adelante. Ahora, como pueden ver, pues me estoy yendo rápido. Me estoy yendo rápido en este ejercicio porque quiero hacerlo en 20, 25 minutos, más o menos. Entonces, obviamente, si quieren un análisis más a detalle de lo que pienso de cada prospecto, pues tenemos un montón de videos en este canal en los cuales hemos hablado de la historia de los jugadores, hemos hecho tops. Entonces, hay mucha información en ese sentido que pueden consultar. Ahora, pasando a los Colts, desde mi punto de vista, hay una posición. Todos hablan de que necesitan esquineros y etcétera, etcétera. Yo creo que Ghost Bradley no valora tanto a los esquineros. Y además, pienso que en cuanto a receptores, necesitan rodear de más talento Anthony Richardson. Así que en esta posición tienen a Romo Bunce, un jugador que por muchos es visto casi al mismo nivel que Malik Navers, casi al mismo nivel que Marvin Harrison Jr. No estoy tan de acuerdo. Para mí está más cercano a Brian Thomas Jr. Pero los cuatro son muy, muy buenos y podrían irse en el top 10 para mí sin ningún problema. Los cuatro. Así que tienen que elegir entre uno de estos dos. Ahora, Romo Bunce a mí me parece bastante similar a Michael Pittman Jr. Así que me voy a decantar por Brian Thomas Jr. Porque además creo que el NFL muchas veces sobrevalora la velocidad. Y Brian Thomas Jr. es más veloz que Romo Bunce. Entonces, lo voy a elegir a él. Y yo sé que ustedes podrán enojarse. Pero les recuerdo, por ejemplo, lo que pasó con Rox en su momento en esa generación. Que no era visto como uno de los mejores prospectos. Pero los Raiders lo tomaron bastante, bastante más alto de lo que se esperaba por la velocidad. Así que Brian Thomas Jr. vamos a tomarlo aquí. Y los Colts tienen más talento para rodear a su mariscal de campo joven. Ahora, Jackson Powers Johnson y los Seahawks. Los Seahawks necesitan ayuda en la línea ofensiva. Jackson Powers Johnson es el mejor centro. Y además tiene versatilidad para jugar como centro, como guardia. En caso de que alguien le gane la competencia en ese sentido. Reitero, yo en el oeste de la nacional voy a tomar los picks que menos me gustaría ver. Y este es definitivamente uno que no me gustaría ver. Porque Jackson Powers Johnson para mí va a ser titular 10, 15 años en la NFL a muy buen nivel. Y no me gustaría que lo tome un equipo que nos compite. Así que vamos con él para los Seahawks. Ahora, los Seahawks creo que necesitan receptores sí o sí. Y les cayó Romo Dunce. Trevor Lawrence está en su último año del contrato de novato. Y no lo han explotado. No lo han explotado como deberían. No lo han rodeado de talento como deberían. Mucho de esto es Trent Pauly intentando ser demasiado inteligente. Y tomando a Trevor Walker por encima de Dan Hutchins. Son cuestiones como esas. Dándole el contrato que le dio a Kirk. Ahora a Gabe Davis, etc. Pero Romo Dunce no tienen un receptor como él en la plantilla. No tienen un verdadero receptor número uno. Y para mí ese es exactamente el potencial que ofrece Romo Dunce. Entonces, vamos a tomarlo y seguimos. Los Bengals. ¿Qué van a hacer los Bengals en este draft? Para mí necesitan ayuda en la línea defensiva. Pero específicamente en el interior. Y miren nada más. Les cayó el mejor tackle defensivo disponible en esta generación desde mi punto de vista. Entonces, vamos a tomar a Byron Murphy. Corren y lo eligen si esta es la situación. Porque verdaderamente les ayudaría muchísimo. Ahora, también quiero decir. Ojo con T. Higgins. Pidió ser intercambiado. Y muchas veces ese tipo de prospectos son intercambiados en la primera ronda del draft. Entonces, solo ese asterisco y a ver si sucede. Ahora, los Rams. ¿Qué van a hacer los Rams? Para mí necesitan también ayuda en la línea defensiva. Pero muchos les están dando tackles defensivos por el tema de que se retiró Aaron Donald. Desde mi punto de vista en Kobe Turner. Un novato que eligieron el año pasado. Y que fue el tackle defensivo novato con más capturas. Hizo algo muy parecido a lo que hizo Jalen Camper con los Eagles. Más o menos ese nivel mostró. Entonces, no creo que sea una posición en la que estén urgidos de talento. Pero sí en la posición de a la defensiva. Y en este caso, Dallas Turner. Les cayó un prospecto que para mí es un poco malentendido. Si eliges a Dallas Turner pensando que va a ser un cazamariscales de élite. Creo que te estás equivocando. Si piensas que puede ser el próximo Harold Landry. Un jugador que juega en los Titans. Que es increíblemente versátil. Porque puede ayudarte en cobertura. Puede ayudarte presionando al mariscal de campo. Es muy bueno contra la carrera. Entonces, Dallas Turner es tu hombre. Y por ahí es donde yo me iría en esta ocasión. Ahora, los Steelers. Desde mi punto de vista, sí o sí tienen que proteger al mariscal de campo. Dan Moore no es un tackle ofensivo titular en la NFL. Y no entiendo por qué a Broderick Jones lo pusieron del lado derecho. Y a Dan Moore lo tienen del lado izquierdo como titular. Para mí no tiene sentido. Suma a Marius Mintz. Un jugador con potencial altísimo. Y que además, realmente en los pocos juegos que tiene. Porque solo ha arrancado 8 como titular en su carrera con Georgia. Ha mostrado un potencial absolutamente extraordinario. Ha jugado un nivel altísimo. Y realmente la única duda que tiene es. ¿Qué pasa si le das más snaps? ¿Qué pasa si juega más partidos? ¿Va a mantener ese nivel o no? ¿Quién sabe? Pero vamos a apostar por el potencial. A Marius Mintz. Al lado de Broderick Jones. El jugador al que sustituyó en Georgia. Tienen un tipo los Steelers. Y la posibilidad de elegir a dos del mismo tipo. Así que vamos a tomarlos. Y los más felices van a ser Russell Wilson y Justin Fields. Además de los corredores. Ahora, los dos teams. También desde mi punto de vista. Necesitan ayuda en la línea defensiva. Tanto en el interior como por fuera. Jalen Phillips es un jugador bastante talentoso. Pero ha tenido problemas de lesiones. Entonces, ¿por qué no lo apoyamos un poquito? Y elegimos a Jared Bears. Uno de los mejores cazamariscales. Que tuvo un inicio de campaña en 2023. Bastante decepcionante. Pero cerró muy, muy bien. Y cuando juega a buen nivel. Creo que es tan bueno como cualquiera en esta generación. A ratos un poco inconsistente. Y no sé si vaya a tener la misma clase de impacto. Pero definitivamente merece irse en el top 25. Más o menos top 20 del draft. Y es exactamente el rango en el cual lo estoy tomando aquí. De ahí vamos a pasar a los Seagulls. Un equipo que desesperadamente necesita ayuda en la posición de esquineros. Si se dan cuenta. Les están cayendo Tyrone Arnold. Quinnion Mitchell. Cooper de Gene. Nate Wiggins. Paulette McKinstry. Están cayendo los esquineros en mi mug draft. Pero, pero. Ellos han mostrado que tienen una forma de construir el equipo. Y es de adentro hacia afuera. Empezando por las trincheras. Se retiró Jason Kelsey. Ya habían tomado en Camp Jorgens al reemplazo. Hace un par de generaciones. Pero ahora necesitan a alguien que les pueda ayudar en el interior de la línea ofensiva. Para mí, Graham Burton es uno de los lineeros ofensivos. Uno de los jugadores en general de los prospectos. Más subestimados. Más infravalorados del NFL. Tiene verdaderamente versatilidad para jugar en las cinco posiciones de la línea ofensiva. Y ser dominante en las tres en el interior. Como guardia o como centro. Entonces, vamos a tomar a Graham Burton. Creo que sería perfecto para los Seagulls. Y les ayudaría muchísimo. De ahí, tenemos otra vez a los Vikings. Un equipo que desde mi punto de vista cuenta con más talento del que se piensa. Y que podrían sumar, sobre todo en la línea defensiva, jugadores de Sean Newton. Es un jugador bastante, bastante talentoso. Aquí también hubiera considerado a Tevon Dresweat. Pero los problemas legales que ha tenido recientemente me han hecho, uno, posponer el video que iba a hacer sobre él. Y dos, pensar que probablemente no se va a ir en la primera o segunda ronda del draft. Porque, ¿qué estás haciendo manejando borracho? A dos, perdón. A dos, tres semanas del día más importante de tu carrera hasta este momento. Verdaderamente una estupidez. Entonces, vámonos por Sean Newton. Mostró mucha inmadurez de Tevon Dresweat. Y eso va a hacer que caiga. Newton es muy, muy bueno. Y la única duda que tengo es el nivel de competencia. Porque Illinois no es como que fue contra los mejores rivales. Entonces, por ahí va la cosa. De ahí tenemos la posibilidad de los Cowboys, de tomar algún jugador. Y aquí sí pienso que probablemente se van a ir por el mejor jugador disponible. Está Teron Arnold, está Quinion Mitchell, está Cooper de Gene, Nate Wiggins. Para mí, sus esquineros son bastante, bastante buenos. Podrían elegir a alguien como Quinion Mitchell, por ejemplo, Nate Wiggins. Ponerlo por el exterior y regresar a Laron Blanc como esquinero de Ranuras y a Connor. Pero, ¿saben qué? Cooper de Gene para mí es un jugador que puede ocupar todas las posiciones en el backfield defensivo, que puede ocupar todas las posiciones como safety, como esquinero, como esquinero de Ranura. Lo puedes poner donde sea. Y ese tipo de versatilidad me encanta para un equipo como los Cowboys, que tiene mucho talento en la secundaria, pero no cuenta con un jugador como Cooper de Gene. Entonces, vamos a tomarlo. Ahora, yo veo a Cooper de Gene más como un safety. Entonces, sí estoy tomando un safety antes que un esquinero. Y puede que me critiquen por eso. Pero me parece un prospecto extraordinario. Va a salir un video de él próximamente. Así que, espérenlo, Cooper de Gene, a los Cowboys. De ahí, vamos con los Packers, un equipo que también ha mostrado que le gusta construir de adentro hacia afuera, que no elige receptores muy alto en el draft, ni nada por el estilo. De repente, sí toma linebackers o cuestiones como esa. Aquí, yo veo a Jordan Morgan como un jugador también infravalorado porque tiene versatilidad de posición. Puede jugar como tackle, puede jugar como en el interior de la línea ofensiva. Y definitivamente, eso es algo que le encantan los Packers. Por ejemplo, Zach Tom es un jugador que tomaron un poco más alto de lo que hubiéramos esperado en un draft recientemente. Y les ha ido bastante bien porque con las lesiones lo han tenido que mover por todas partes. Es exactamente el tipo de jugador que yo pensaría. Como pueden ver, el calor de Monterrey me está haciendo sufrir. Entonces, vamos a acelerar un poquito el paso que estamos teniendo en este mock draft. Vienen los Buccaneers. Si me pueden decir los dos esquineros titulares de los Buccaneers, entonces, no sé qué premio se ganan, pero felicidades porque saben más que la mayoría sobre este tema. Son Jamil Dean y Zion McCollum, dos jugadores en los cuales yo no tendría tanta confianza, sobre todo en Jamil Dean, por los temas de lesiones que ha tenido en el pasado. Entonces, aquí es donde se va a ir el primer esquinero. Y desde mi punto de vista, es Quinion Mitchell el mejor. Entonces, vamos a tomarlo. Claro, cayó un poco más de lo que esperaba, pero realmente vi otros feats que me gustaron más con otras posiciones. Entonces, así fue como se vio este mock draft. No quiere decir que así vaya a suceder. Simple y sencillamente, este ejercicio, pues, es lo que está pasando. Así que, esperen que se empiecen a ir los esquineros en estas posiciones. Pero, ¿saben qué? Creo que estaba pensando un poquito qué jugador funcionaría más en el esquema de los Buccaneers. Y me convencí a mí mismo de que Therun Armour es un mejor prospecto. Creo que les puedo ofrecer también versatilidad para jugar por dentro, por fuera. No importa que Therun Armour, pero encima de Quinion Mitchell. Entonces, puede sorprenderles, pero para mí tienen una calificación idéntica y todo depende del esquema, de lo que les vayas a pedir. Quinion Mitchell es un jugador que no ha mostrado hasta este momento en su carrera que puede hacer press en la línea de golpeo, que lo puedas poner uno a uno contra el mejor receptor, sino que más bien juega alejado y cobertura en zona. Therun Armour es justo lo contrario y, además, lo puedes poner por todas partes. Así que, vámonos por él. Después vienen los Cardinals y aquí sí Jonathan Gannon creo que va a valorar a un jugador como Quinion Mitchell y también lo tomaría. Entonces, están volando los esquineros. Necesita un jugador en esa posición el equipo de los Cardinals. Entonces, vamos a darles a Quinion Mitchell, pero cualquiera de los dos si los intercambian lo entendería también. Ahora, los Bills. No me sorprendería si los Bills suben en el draft para tomar algún receptor, sobre todo en un escenario como este en el que Romo Dunce cayó, pero, en este caso, no se dio. Así que vamos a ir por un receptor. Está Edie Mitchell, está Ladd McConkey, Sugarworthy, Troy Frank, King Kiong Coleman. Para mí, el mejor es Ladd McConkey. Acabo de hacer un video sobre él. Entonces, si quieren más análisis en ese sentido sobre por qué piensan que Ladd McConkey debería ser un prospecto de primera ronda, lo pueden ver. Y vamos a tomarlo aquí con los Bills para que complemente junto con el ala cerrada novato que tiene, bueno, que agarraron del año pasado, que ya no es novato de Alton Pincade, y junto con Curtis Samuel. Ahora, quedan cuatro selecciones y vámonos rapidito. Desde mi punto de vista, también necesitan ayuda en la posición de esquinero los Lions. Entonces, vamos con Nate Wiggins porque, además, el potencial de Nate Wiggins es altísimo. Para mí es el mejor esquinero en cobertura personal, pero su tema es que es bastante liviano. Entonces, eso me preocupa. Eso me preocupa un poquito. Vamos a ver qué sucede. Me recuerda un poco al esquinero que tomaron los Commanders en la primera ronda de Emmanuel Forbes el año pasado, que era bastante bueno en cobertura personal, muchas intercepciones, pero lo pusieron contra J. Brown uno a uno y sufrió bastante, tanto que lo terminaron banqueando. Así que me preocupa un poquito, pero entiendo el potencial y por eso vamos a apostar por Nate Wiggins. Ahora, de ahí vienen los Ravens, un equipo que ama a los esquineros egresados de Alabama y tienen a Cody McKinstry, un jugador buenísimo en cobertura personal que ha caído un poco en el draft porque la gente está valorando más a Terry O'Neill, a su compañero, y porque, además, se habla de que no es tan rápido. Sin embargo, yo creo que es suficientemente veloz como para ser titular en la NFL y es exactamente el tipo de jugador que le encantaría a los Ravens. Entonces, vamos a tomarlo. Y con eso llegamos a la recta final del draft, a la mejor selección que hay disponible, por supuesto, la de mis 49ers. Y aquí voy a tomar un jugador de línea ofensiva del que quizás no se ha hablado tanto como se debería haber hablado hasta este momento. Y es Kingsley Samataya. El tackle ofensivo de BYU, que es uno de los mejores atletas en la posición, hay un reporte en el cual, según los datos de GPS que midió la universidad, alcanzó una velocidad de 21 millas y media como tackle ofensivo. Eso se queda a 2 millas por hora de la mayor velocidad registrada en la NFL la temporada pasada. Y este es tackle ofensivo. Kyle Shanahan, por el tipo de jugadores que le gustan, saliva viendo un tackle ofensivo como este. Y además hay una necesidad en la posición para los 49ers. Entonces, vamos a tomar a Kingsley Samataya. Imagínense lo que pueda hacer en campo abierto con ese nivel de agilidad. Verdaderamente es algo que a mí también me emociona como fan de los 49ers, sabiendo que Kyle Shanahan lo sabría utilizar. Entonces, vamos a tomarlo. A él, Tyler Guyton cayó un poquito en este draft, pero bueno, así se dieron las cosas. Ahora, la última selección la tienen los Chiefs y con los problemas recientes que ha tenido Rasheed Rice, para mí tiene mucho sentido que tomen un receptor en la primera ronda. Y tienen aquí a Xavier Worthy, que es velocidad pura. Entonces, si hay un equipo que va a saber exactamente qué hacer con Xavier Worthy, son ellos, son los Chiefs. Probablemente no hay un mejor fit para Worthy que llegar a Kansas City a trabajar con Patrick Mahomes y con Andy Reid. Entonces, vamos a tomarlo. También quiero decir que no me sorprendería si Keon Coleman es su estilo de jugador. A mí me recuerda mucho a Rasheed Rice. Y si el tema de Rice es un poco más grave de lo que pensábamos, y viene una suspensión importante o algo que definitivamente creo que lo meritaría, porque lo que hizo es una tontería, puso en riesgo la vida de muchas personas. Y realmente, además, abandonó la escena, ni siquiera se hizo responsable. O sea, todo mal y de malas. Así que no me sorprendería que lo reemplacen y que tomen a Keon Coleman. Pero Xavier Worthy es más veloz, más explosivo, y por eso me voy a ir con él. Creo que los Chiefs sería casi injusto que llegue un jugador de este estilo con ellos. Así que vamos a tomarlo. Y con eso concluye la primera ronda de este draft. Aquí vamos a darle para que lo vean rápidamente. Caleb Williams, Jaden Daniels, Joval, Marvin Harrison. Voy a pasarlos rápidamente, no los voy a decir todos. Díganme con cuál están de acuerdo, con cuál selección no están de acuerdo. Yo sé que muchas de estas quizás no se van con el consenso, pero es mi opinión. Los fans de los Patriots, sí quiero regresar un poquito a ese tema porque yo entiendo que mucha gente va a decir, a ver, ¿cómo puede ser que tú no elijas un mariscal de campo en el top 3 para nosotros? Diciendo que no hay ninguno con el cual estarías cómodo eligiéndolo ahí. Y después con el pick 12 o en el pick 11, 11, 12 y 13, se vayan 3 mariscales de campo consecutivamente. Bueno, número 1, creo que los Vikings, los Broncos e incluso los Raiders están un poco en mejor situación que los Patriots. Con talento alrededor de la posición de mariscal de campo, entonces que lo pueden favorecer en su desarrollo. Eso número 1. Número 2, es diferente para mí elegir a alguien en el pick 11 que elegirlo en el top 3. En el top 3 puedes tomar a un jugador como Joval, a quien yo le veo de suelo ser un pro bowler y de techo estar en el salón de la fama. Entonces, creo que es diferente el nivel de prospectos que estaban disponibles en ese momento comparados al mariscal de campo. Entonces, entiendo que esa posición va a subir y lo van a elegir un poquito más alto de lo que yo estaría de acuerdo, pero no me sentía cómodo haciendo eso. Y además, si se fijan en cuáles son los mariscales de campo que quedan aún disponibles para la segunda ronda, donde ustedes van a elegir que en la segunda selección después de los Panthers, que definitivamente no van a tomar un mariscal de campo ahí. Entonces, Phoenix Jr. o Spencer Rattray en la segunda ronda me gusta 100,000 veces más que cualquiera de los pasadores de los que ya hablamos en la primera ronda, pero 100,000 veces más. No hay comparación. Entonces, están en una situación en la cual ya fortalecieron la línea ofensiva y aquí podrían tomar un mariscal de campo más o menos del mismo nivel, porque además, recuerden, yo tengo a Kille Williams primero y de ahí hay un espacio, ¿no? Jalen Daniel segundo y de ahí hay un espacio. Y después de eso, tengo a Bo Nix, Michael Phoenix Jr., J.J. McCarthy, Drake May y Spencer Rattler casi en la misma categoría, como jugadores con herramientas suficientes como para ser titulares por encima del promedio como potencial, pero que de inicio no sé si van a estar a ese nivel. Michael Phoenix Jr., desde mi punto de vista, hace 15 años hubiera sido la primera selección global, porque es el mejor lanzando desde la bolsa de protección, leyendo defensivas, identificando el receptor que está libre y lanzando el ovoide al jugador que tiene posibilidad, mayor posibilidad de atrapar el ovoide, ¿no? Un poquito lo que dice la filosofía de Tom Brady de a veces puedes forzar el balón a una ventana estrecha con un receptor que puede conseguir muchas yardas o puedes lanzarle a uno que va a conseguir un poquito menos yardas, pero que está más libre. Michael Phoenix Jr., para mí, esa filosofía completamente es la personificación de eso. Entonces, me gusta mucho como prospecto. Creo que si no fuera por el tema de las lesiones, 100% se iría en la primera ronda y yo mismo diría que es una selección de top 15, por lo que ha mostrado. Entonces, definitivamente preferiría, si soy fan de los Patriots, tener a Phoenix Jr. o a Spencer Rattler en la segunda ronda que a cualquiera de los otros mariscales de campo en la primera. Entonces, esa es mi racional, esa es la idea por la cual estoy tomando esto. Creo que puedes elegir a un jugador así y si no le atinas en uno o dos años, volver a tomar un mariscal de campo en la primera ronda en lugar de embargar tu futuro por las próximas dos o tres temporadas tomando un jugador muy alto en el draft y con la posibilidad de que Robert Kraft después de un rato les diga ¿Sabes qué? Yo medio no me gusta cómo está yendo el proyecto, te equivocaste en la selección, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, perdiste tu trabajo y tomamos a alguien más que pueda empezar la reconstrucción. Entonces, por ahí va la forma en la que pienso, pero díganme, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Yo sé que muchos fans de los Patriots probablemente no van a estar de acuerdo y ya han sido bastante vocales sobre eso cuando hemos hablado de mariscales de campo en el pasado porque no siempre termino diciendo yo que me gusta la situación en la cual están para desarrollarlos. Entonces, les agradezco mucho si llegaron hasta este momento del video. Pero díganme de qué prospecto les gustaría que sigamos hablando en nuestra serie en la cual estamos resaltando la historia de los jugadores que más nos gustan en esta generación y a los que les damos potencial como titular en las posiciones más importantes. Nosotros vamos a seguir un poquito enfocándonos en el lado defensivo del balón en lo que sigue de la semana. Yo me despido, nos vemos en la siguiente entrega para más cobertura digna del Salón de la PAMA.